Bien, continuamos nosotros con nuestro programa, estamos hoy día con la presencia de Beatriz Duda, ella es presidenta fundadora de la Asociación Peruana de Déficit de Atención, tiene maestría en neuropsicología y maestría en educación con mención en investigación y educación superior y además es la principal impulsora del tema de hoy, que es el diseño universal para el aprendizaje Ya estamos con Beatriz, buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto verte Beatriz, como invitada en nuestro programa sabemos que eres tú una de las principales impulsoras del diseño universal para el aprendizaje, explícanos un poco de qué se trata este diseño Ok, perfecto, el Dúa, como le llaman en la sigla, digamos, resumida de diseño universal para el aprendizaje es un marco de trabajo que permite atender la variabilidad, la diversidad de los estudiantes es decir, rompe con el molde de la educación tradicional donde efectivamente se diseñaban sesiones se planificaban para un estudiante promedio y más bien este marco de trabajo lo que nos permite es diseñar para todos, pensando en las características, en las diferencias de cada uno de nuestros estudiantes lo importante de este marco es que tiene un sustento científico se basa en cómo activar las redes de aprendizaje que están involucradas en este proceso en cada uno de los seres humanos Entonces, son tres redes de aprendizaje, son las redes afectivas, son las redes de reconocimiento y son las redes estratégicas y este marco nos da una serie de pautas que permiten crear estrategias para, desde actividades dándoles muchas opciones a los estudiantes, puedan activar estas tres redes y por lo tanto puedan sentirse motivados y comprometidos en su proceso de aprendizaje es decir, busca, entre otras cosas, que el estudiante sea protagonista de su proceso de aprendizaje no que estudie porque la profesora le dice, porque el padre le dice, sino porque le toma gusto al aprender y se da cuenta de cómo está aprendiendo Entiendo Beatriz que está basado en el hecho de que las personas aprendemos diferente, ¿verdad? Ese es básicamente el fondo de donde nace un diseño para personas que aprendemos diferente porque todos aprendemos diferente Exactamente, como tú lo dices, justamente uno de los conceptos que bases para entender el DUA es la variabilidad ¿Qué es la variabilidad? Que cada cerebro es único y aprende y se relaciona con el mundo de manera diferente Yo te quiero hacer una pregunta que no es exactamente, Beatriz, un cuestionamiento sino una curiosidad ¿Por qué le han puesto universal cuando el nombre no refleja el fondo del tema? Precisamente la variabilidad es el fondo del tema de este aprendizaje ¿No debería llamarse diseño variable para el aprendizaje? Porque no es un diseño universal y confunde más bien el mensaje en el cual quieren centrarse ustedes Yo intuyo porque, ojo, el DUA no es que nace aquí El DUA nace, lo crean científicos de Estados Unidos Y efectivamente el nombre en inglés es UDL, que es Universal Design Learning Yo intuyo que le han puesto universal porque justamente es diseñar para la universalidad para absolutamente todos No pensando ya en ese estudiante Acuérdense que cuando nace la educación formal Estamos hablando de la época industrial, de la era industrial, ¿no es cierto? Se diseñaba pensando en que todos aprendían iguales Y todos pensaban iguales y todos escribían con el mismo tipo de letra y etcétera, etcétera, etcétera Y los profesores diseñaban pensando en eso En que todo el grupo era igualito Yo intuyo que la palabra justamente universal es En el universo todos somos diferentes Pero en todo caso habría que preguntarle a ellos Lo que yo sé es que efectivamente lo hicieron pensando en estudiantes que estaban hospitalizados Y se iban atrasando en sus deberes Porque estaban hospitalizados por diferentes razones Con diferentes características cada uno de ellos Fue creado además en una época en que las neurociencias tomaron un auge muy grande Estamos hablando de los años 80 Y además que también la computación comenzaba a surgir de una manera más fuerte Entonces toman estos dos componentes Todos los avances de cómo funciona el cerebro Y crean este marco de trabajo Ahora, esta es una propuesta diferente de la propuesta de la educación tradicional Es decir, la propuesta del DUA Claro, en el mejor de las situaciones Reemplazaría la educación tradicional Te pregunto eso por qué Hay un cuestionamiento muy grande de la educación tradicional Y obviamente hoy en día no se enseña pues cómo se creó la educación Han habido varios cambios gracias a varias propuestas Y muchas propuestas sobre cómo educar o cómo instruir o cómo aprender Han terminado no siendo válidas, ¿no es cierto? O sea, el DUA no es la primera propuesta para aprender Hay muchas otras que en el camino han ido quedando Pero se han ido modificando la estructura principal de la educación tradicional Es obvio que hoy en día pues se han tomado en cuenta muchos de los aportes Aunque no se han tomado en total Pero entiendo que la propuesta del DUA No es para que la educación tradicional lo tome como un aporte Sino para que la reemplace o me equivoco Ya, no es que se reemplace Porque acuérdense que el DUA es un marco de trabajo No es una metodología, tampoco es una receta Es un marco científico que te dice Los cerebros aprenden diferentes Por lo tanto tú le tienes que dar opciones a cada uno de tus estudiantes Para que logre primero motivarse Después comprender esa información que tú le estás dando Y después poder mostrar esa información Y para todo ello te da una serie de pautas Es decir, para motivarse Tienes que conocer a tu estudiante Tienes que conocer cuáles son sus intereses Cuáles son sus habilidades Tienes que hacer esta caracterización del grupo ¿No es cierto? La realidad es que el DUA Yo siento, pienso Que ha tomado mucha fuerza en nuestro país Y en otros países de la región En estos años de pandemia Porque justamente Todos nos hemos dado cuenta Que como estaban las cosas No estábamos avanzando Del todo bien Y se han hecho normativas En educación en nuestro país No solamente en nuestro país Si uno comienza a estudiar Las normativas educativas De los países vecinos y de la región Todas han ido avanzando Bajo esta misma línea De que el estudiar El aprender es un derecho ¿No es cierto? Que ya Eso viene desde mucho antes Desde los derechos universales Desde los derechos del niño Pero es como que ahora Se le pone más énfasis Y se dice Todos somos diferentes Todos tenemos derecho a aprender Pero además Tenemos derecho a aprender juntos Y ese también es un reto Es decir, el DUA No es que esté pensado En personas para discapacidad Juntos y de acuerdo Está pensado para todos De acuerdo a nuestras características Personales Porque tengo entendido Que cada uno va aprendiendo A su velocidad A su ritmo Y a su manera ¿Verdad? Se respetan los ritmos Se respetan las maneras Se intenta dar opciones No solamente Basadas en el texto escrito Que estamos muy acostumbrados Sino también las imágenes El audio Por eso digo que Ayuda mucho La tecnología digital Pero ahí tenemos Una gran brecha En nuestro país Que tenemos que ir acortando ¿No? Porque la idea Es que cada estudiante De nuestro país Tenga acceso a internet Y tenga pues Una computadora Una tablet Algo para poder Realmente Beneficiarse De toda esta tecnología Educativa ¿Cuánto protagonismo Tiene el alumno En este diseño? Es decir ¿Qué elige el alumno? Elige ¿Qué es lo que quiere aprender? Elige ¿Cómo quiere ser evaluado? Elige ¿Cómo va a aprender él? ¿Cuál es el protagonismo Del alumno En este diseño? Es una pregunta excelente Y muy interesante Y te la agradezco Porque no queremos Que se confundan Nuestros oyentes ¿No es cierto? En el sentido que El dúo no es libertad total No es libertinaje ¿No? Igual como docente Tenemos que estructurar La sesión Pero dentro de esa estructura Le doy dos o tres opciones Por ejemplo Si estoy diciendo Que tienen que Investigar sobre un tema X ¿Me tienen que traer Solo un texto? ¿O me pueden traer Un audio? ¿O pueden traerme un video? ¿O pueden hacer Una obra de teatro? Dos o tres opciones Les doy Según las características De mi estudiante Por eso es que decimos El dúo no es una receta Porque no es una lista Que yo digo Ah, ya, entonces hago esto Esto, esto No En cada aula Se harán Diferentes actividades Y se darán diferentes opciones Según las características De esos estudiantes Pero los objetivos Van a ser los mismos Perdón Los objetivos van a ser Los objetivos van a ser Los mismos Porque si los objetivos No son los mismos En las aulas Las diferentes aulas Del mismo grado O del mismo nivel Pues no van a llegar Entonces, por supuesto Hay un objetivo Se evalúa todo el proceso ¿No es cierto? Y eso ayuda también Tú eres presidenta Que conoce Esta planificación Dúa Y que respeta Estos pasos Me voy a ver beneficiada Definitivamente Pero como cualquier persona ¿Y qué pasa? Porque me va a dar más espacio Para mi creatividad Por ejemplo ¿Y qué pasa con aquellos Que avanzan más rápido? O sea, aquellos que Se les tiene que dar retos mayores Pero dentro del mismo tema O sea, no podría pasar Dentro del mismo tema Dentro del mismo tema Pero se les puede dar retos mayores Yo, conocemos colegios Por ejemplo Que los chicos de quinto y secundaria Salen con un nivel de matemática Universitario Porque el docente se dio cuenta De que están por encima Del nivel que se pide Para los chicos de quinto y secundaria Y entonces los retan A hacer ejercicios Un poco más complicados Claro Porque uno de los temores Que hay por el DUA Es el hecho de que Podríamos comenzar a nivelar Hacia abajo a la gente Y evitar la competitividad ¿No? O sea, no Claro Y eso no tiene que pasar O sea, eso ya depende mucho Del ojo del docente Depende de cómo se comprende Bien este marco de trabajo No tenemos que comprenderlo Como algo que le estamos Algunos profesores me dicen Bea, pero entonces Me estás diciendo Que al facilitarle el aprendizaje El chico ya no se va a esforzar Al contrario Porque en este proceso Hay un punto muy fuerte Que también está en nuestra normativa Hay muchas coincidencias De lo que propone el DUA Y lo que propone la normativa peruana Una de ellas es el acompañamiento Los estudiantes necesitan un acompañamiento Justamente para que sean conscientes De cuál es su rol En su propio proceso de aprendizaje A dónde quieren llegar O sea, o sea, es que quiero pasar el curso Por pasarlo O eso a dónde me está acercando A qué meta a largo plazo A qué meta a largo plazo me está acercando Ese desempeño Entonces ese acompañamiento facilita Que los chicos se hagan conscientes De todo esto Y que estén contentos Porque de lo que se trata Es que aprendan disfrutando ¿No es cierto? Que no sea una carga Que no se sientan con temor Porque cometen un error Porque van a decir algo inadecuado Que no se avergüencen Porque les salió mal un trabajo Es parte del proceso Entonces yo sí pienso Estoy convencida Que es una mirada también más humanista Hacia lo que es la educación Pero que por supuesto Se exige aprendizaje O sea, el estudiante está para aprender Claro, esa es la preocupación Que el aprendizaje se dé Yo me imagino En un grupo de adolescentes Donde el factor hormonal Está en ebullición Pedirles a ellos Que diseñen Qué cosas es lo que van a hacer Y cómo van a ser evaluados Y qué cosas es lo que van a lograr Puede causar Es que no se puede comenzar de ahí No se puede comenzar de ahí Tú no puedes implementar el DUA Haciendo un salto de garrocha Sin haber preparado a los estudiantes Y sin pasar por los primeros pasos De los primeros pasos Beatriz Exacto ¿Qué están trabajando ustedes En Perú específicamente Sobre este tema? ¿Con quiénes están trabajando? ¿Qué están haciendo por este tema? Mira, hay muchas personas Que estamos trabajando Por el diseño universal Para el aprendizaje Capacitando docentes Hablando con los mismos estudiantes Haciendo proyectos Con los mismos estudiantes ¿Qué piensan ellos De esta diversidad? ¿Qué piensan ellos De la inclusión? ¿Cómo viven esta inclusión En sus familias? En sus aulas ¿Cómo la piensan? ¿Cómo la miran? Y lo que vemos Es que son chicos maravillosos Yo confío de verdad Mucho en estas nuevas generaciones Que se están formando Pero hay que seguir apuntalando Hay que seguir formando docentes Nosotros hacemos un curso Con Jessica Susano Sobre el DUA Pero hay mucho más gente Implicada Hay gente del MINEDU Que está trabajando muchísimo También en el DUA Y bueno Vamos avanzando todos La preparación del docente Pues es fundamental Porque son ellos Los que van a llevar a cabo Esta propuesta Beatriz Muchísimas gracias De parte de nuestro programa Y de mi Frida Por haber estado con nosotros Nos ha quedado muy claro La propuesta Y realmente En el tema del aprendizaje Y de la educación En el Perú Estamos batallando bastante Para que esto mejore La propuesta que ustedes tienen Que es una propuesta Que viene de fuera Pero que se puede aplicar Aquí en el país Y creo que va a ser fundamental Muchas gracias Por estar con nosotros Gracias a ti Hasta luego Saludos Saludos Nosotros regresamos Entre los derechos humanos Hace falta uno El derecho a equivocarse Y es que somos seres humanos Nuestra naturaleza humana Es proclive Al error A la falla No somos seres perfectos Somos perfectibles Antiguamente Se nos formaba en la escuela Bajo el rigor La disciplina Y la perfección Y la perfección En todo Pero eso está cambiando Hoy En los escenarios educativos En las escuelas En las escuelas En las aulas Se está aprovechando El error Como una estrategia de aprendizaje Ojalá Apliquemos esto también En nuestra vida personal Y nos perdonemos Y nos perdonemos Y nos demos la oportunidad De cometer errores Aprender de ellos Y volver a comenzar Eso Nos hace Más humanos Creer que se puede Es hacer que suceda Hasta la próxima Es hacer que suceda Y nos perdonemos Aprender de ellos Y nos perdonemos ¡Gracias!